Les quiero contar que los organizadores, entre ellos el doctor Jorge Moreno, que es el coordinador del eje de competitividad de la región central, me dijo, Nubia, mientras el auditorio, la audiencia, almuerzo, vamos a jugar a quién quiere ser millonario. Entonces, a ustedes les han entregado un aparatico, un dispositivo. Como esto es tan novedoso, voy a leerles un poquito la mecánica. Se trata de una encuesta de percepción sobre la institucionalidad para la competitividad regional. Esto va a ser importante porque nos va a servir de insumos para la región central, un poco para planear este tema a corto, mediano y largo plazo. Entonces, esto que ustedes van a responder ahora va a ser muy importante para nosotros. Me dicen, y así es, efectivamente, esto va a ser muy sencillo. Cada uno de ustedes va a recibir un dispositivo, ya lo tiene en sus manos, es muy práctico. En la pantalla vamos a ir proyectando cada una de las preguntas, son seis en total, con opciones de A, B, C, D, etc. Ustedes responden en el dispositivo una de las opciones y automáticamente se van consolidando los resultados por cada pregunta y estos van a aparecer igualmente en la pantalla. Muy bien, vamos a empezar con la primera pregunta, esta encuesta de percepción sobre la institucionalidad para la competitividad regional. En dos minuticos les vamos a explicar cómo funciona ese aparatico que ustedes tienen allí. Buenas tardes a todos. El aparatico que ustedes tienen en la mano es básicamente un control remoto. En la parte de arriba ustedes ven cuatro flechas y en medio está un botón que es la función de Enter. para encenderlo, opriman el botón de en medio de las cuatro flechas. Se supone que en la parte de arriba debe aparecer un número 41. Si alguien no tiene el número 41, tiene la posibilidad de cambiarlo. Entonces, para las personas que no tienen el número 41, hagan lo siguiente. opriman el botón Channel, que está aquí a la izquierda arriba, oprimen el número 41, teclean el número 41 y le dan Enter con el botón de en medio de las cuatro flechas para las personas que no tienen el número 41. Muy bien, todos tenemos el número 41, ganadores, el premio al final de este interesante foro. ¿Con qué seguimos, doctor Diego? Listo. Entonces, todos tienen en su dispositivo una pantalla encendida con el número 41. Entonces, ya les vamos a empezar a pasar las preguntas y ustedes pueden ver que está el número y la letra. La pregunta está codificada con una letra y cuando salga la pregunta, ustedes leen la pregunta y votan por la respuesta que ustedes consideren. Así de sencillo, ¿quién quiere ser millonario? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. No, esto es inmediato, ¿cierto? Esto es inmediato. Es oprimir su respuesta y ya. Muy bien, de los siguientes factores determinantes de la competitividad regional, elija el que a su juicio debe recibir mayor atención. A, acceso a financiamiento, capital de trabajo, capital semilla, etc. B, infraestructura de transporte y logística. C, infraestructura TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones. D, innovación empresarial a través de ciencia y tecnología. Y E, costos laborales. Oprimimos una de estas cinco opciones. Muy bien. Muy bien, ahí están los resultados, ¿no? Muy bien, ahí están los resultados. Podemos seguir, continuar con el almuerzo mientras vamos respondiendo. Esto es muy sencillo. Segunda pregunta. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ah, bueno, devolvámonos un segundito. Al final me dicen que vamos a hablar de los resultados. Segundo. ¿Cuáles de los siguientes elementos considera es el más rezagado para avanzar en la cadena de valor? A, conocimiento deficiente de los empresarios sobre mercados internacionales. B, capacidad del empresario de transformar su modelo de negocio. C, sofisticación de las empresas de apoyo y servicios, ejemplo, proveedores, logística, consultoría, etc. D, agenda coordinada para el diseño e implementación de políticas que promueven la competitividad y E, cualificaciones y competencias del recurso humano. ¿Votemos todos? Para los que no alcanzaron a votar, no alcanzaron a votar la primera, la vamos a leer nuevamente. Tocó resetear el equipo porque ustedes saben de esto, la tecnología tiene sus vaivenes. Entonces, ahí está la primera pregunta, señores, de los siguientes factores determinantes de la competitividad regional. Elija el que a su juicio debe recibir mayor atención. Ustedes ya saben la respuesta, volvamos a oprimir, por favor. A, B, C, D o E. Perfecto. D, innovación empresarial a través de ciencia y tecnología. Segunda pregunta, doctor Diego. ¿Cuál es de los siguientes elementos consideres el más rezagado para avanzar en la cadena de valor? A, B, C, D o E. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Cuál es de los siguientes elementos del entorno institucional considera es determinante para el impulso de la competitividad en la región central? A, capacidad de lograr acuerdos entre instancias público-privadas del orden nacional y departamental. B, cooperación empresarial, redes empresariales, asociaciones, etcétera, etcétera. C, políticas y programas de apoyo y fomento a sectores específicos. D, cooperación público-privada para asuntos públicos. Y E, continuidad en la aplicación de políticas y programas de fomento. ¿Está abierta la votación? ¿Se cierra la votación? Muy bien. Cuarta pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo para lograr mejores niveles de competitividad en la región central? A, multiplicidad de instancias público-privadas de planeación y consulta. B, bajo impacto de las políticas y programas públicos. C, desarticulación institucional público-privada. D, políticas y programas públicos convencionales que no responden a las dinámicas económicas. E, baja capacidad técnica de los funcionarios públicos para formular programas y proyectos pertinentes. La votación está abierta. ¿Se cierra la votación? Perfecto. Todo el tiempo que ustedes quieran. Muy bien. Quinta pregunta. ¿Cuál debería ser el énfasis de la agenda de competitividad regional en la región central? A, articulación público-privada. B, apoyo al sector privado. C, enfoque de integración y de coordinación de organizaciones públicas. D, fortalecimiento de las instituciones públicas. Y E, construcción de consensos sobre programas y sectores económicos por priorizar. Perfecto. Acabamos la... Falta una. Sexta pregunta. ¿Cómo se logra dar un paso contundente en operativizar la estrategia de competitividad de la región central? A, estrategia de innovación. B, asociaciones público-privadas. C, articulación de los instrumentos de ordenación del territorio, como los POT. D, apoyo a clúster y o cadenas productivas. Muy bien. Les agradecemos mucho que ustedes hayan atendido esta encuesta. Sus respuestas, como les decimos, son muy importantes para nosotros. Vamos a ver en una... En la última... En el último pantallazo vamos a ver los resultados. Doctor Diego Parra. Aquí están los resultados por preguntas. Para la primera pregunta... Nos quedamos con... La opción... La opción D. Innovación empresarial a través de ciencia y tecnología, 48.84%. Pregunta número 2. ¿Cuáles de los siguientes elementos consideres el más rezagado para avanzar en la cadena de valor? Y tenemos que... ¿D también? D. ¿Cuáles de los siguientes elementos del entorno institucional considera es determinante para el impulso de la competitividad en la región central? Y la pregunta ganadora fue... Bajamos un poquito... Subimos un poquito la... 32.08% Capacidad de lograr acuerdos entre instancias público-privadas del orden nacional y departamental. Vamos con la siguiente respuesta. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo para lograr mejores niveles de competitividad en la región central? Y... Es... C. 36,21%. 36,21% desarticulación institucional público-privada. Siguiente respuesta. ¿Cuál debería ser el énfasis de la agenda de competitividad regional en la región central? La respuesta es la E. Sí, señor. 55,56%. Construcción de consensos sobre programas y sectores económicos por priorizar. Y la última pregunta. ¿Cómo se logra dar un paso contundente en operativizar la estrategia de competitividad de la región central? D. D. 37,29%. Apoyo a clúster y o cadenas productivas. Muchísimas gracias a todos ustedes por responder esta encuesta.